Hola amores, aquí estoy de nuevo Bueno, medio congelada amores, medio congelada Porque aquí, por mi calle, o sea por mi zona Pasan los pingüinos Estamos a punto de que venga el yeti Madre mía, que frío amores, estoy tiesa con la mojama Que frío tengo Bueno, voy a haceros hoy un vídeo Si el frío me deja hablar, porque tengo un frío que me muero De productos terminados Pero antes, quiero enseñaros unos regalitos Que me ha mandado Rosa Besazo Rosa Que Rosa es una seguidora del canal A la que yo considero gran amiga Bueno, pues Rosa, os acordaréis hace tiempo Bueno, tiempo, este verano Me mandó unas plantitas, me mandó unas suculentas De su jardín Creo que con el frío se me ha muerto una, creo Pero bueno, ya haremos un vídeo para ver Que sobrevive a este frío intenso De verdad, intenso, intenso, intenso Bueno, os voy a enseñar los regalitos que me ha mandado Rosa Bueno, me ha mandado esta pasmina maravillosa, preciosa Pasmina fular, llamadlo como queráis De un gustoso, suave, apachuchable, o sea Maravillosa, divina Uy, por cierto, que bien me queda con la bata de andar por casa Uy, qué mona Bueno, divina en este tono De entre gris, azul, verdoso Este rosa Bueno Uy, qué bonita Me encanta Me encanta y me la voy a poner Que tengo mucho frío Bueno, divina no la he estrenado, amores Porque es que no he salido a la calle Uy, qué bonita es, amores Mirad qué cosa más mona Uy, 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 uy Esto me lo pongo yo Y voy a conjunto Uy, qué mona Por Dios Un poco de estilo aquí Uy, 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 uy Monísima Uy, qué divinidad Uy, qué calentita, amores Me la voy a dejar puesta, eh Uy, rosa, que me encanta Uy, qué suave Bueno Ay, qué contenta estoy Bueno Me ha mandado esta maravilla Que me la voy a dejar puesta Me ha mandado Un imán de la nevera De esta cervecita Es un abridor que viene siempre genial Pero es de Aguarda Que es de donde ella vive Bonísimo, graciosísimo No sé si pesará mucho Para la nevera No lo sé Eh, quizás si pese mucho Tenga que colocarlo en otro sitio Bueno, buenísimo Para mi colección de imanes Bueno Por cierto, amores Tengo Otra suscriptora Que también tiene abierto cuenta Que también tiene abierto cuenta en Instagram Es que me he dejado el móvil en el salón Y por no ir Que tiene una colección de Bueno, de todo, eh De imanes Oh, me parece que se llama Marian Marian Miami O algo así Madre mía, amores Madre mía Que colección de imanes De pedales De tazas De platos Uh, que maravilla Por cierto, cariño Si me ves Besos Me ha fascinado todo lo que tiene Es una maravilla Bueno Que rosa me ha mandado también Esta botellita de vino Que es también un imán Que tiene Sacacolchos Y abre botellas Chulísimo También pone Made in Spain Monumento al marinero Aguarda Y digo lo mismo El imán es muy pequeño Si veo que pesa mucho Si me puede caer Pues lo pondré en otro sitio Me encantan Porque no tenía ningún imán Que fuera Ni Ni Abre botellas Ni nada Bueno Luego me ha mandado Este otro imán Precioso Maravilloso Y encima No se rompe amores A ver Precioso Del monte De Santa Tecla De Aguarda También Yo he estado aquí En los castros Estos En el poblado Celta Es una maravilla Ir Si habéis ido alguna vez Es bonito Bonito Y si no habéis ido Ir Maravilloso Divino Por cierto Esta virgen No sé qué virgen es No recuerdo Cómo se llamaba Qué bonito Me encantó A mí me encantó Ir Además tengo varias fotos Me encantó ir Y ella Me ha dicho Que ve esto Desde su casa O sea Tiene que ser Una maravilla Bueno Pues este imán Sí que lo pondré Porque este no se rompe Y también me ha mandado Un dedal Del Castro De Santa Tecla También Pues Rosa cariño Que me ha encantado Todo Que me emociona Me entusiasma Pero ya sabes Mi amor Que no me tenías Que regalar nada Pero vamos Yo encantada Encantada Y además Es que me encanta Uy que mala Sí que Que apachuchable Uff Nos podéis imaginar El tacto que tiene Una maravilla Bueno amores Pues ya he enseñado Los regalitos Que estaba como loca Por enseñaroslo Vamos a hacer El vídeo De productos terminados Ah también Os voy a contar He recibido Hoy Que la pedí El jueves Por la noche Hoy es lunes Hoy es lunes 24 El vídeo Este le veréis Seguramente El miércoles Bueno Pues he recibido Hoy Lo pedí El jueves Por la noche Una silla Especial Giratoria Para la bañera Para poder bañar A mi madre Me la recomendó Un amigo mío Y Del cole Un amigo mío Del cole Besazo Juan Y También Me la habéis recomendado Algunas de vosotras Entonces La he comprado La he pedido A Extremadura Y A una ortopedia En Extremadura Y bueno Ya os digo El jueves por la noche Y me ha llegado hoy Posiblemente Posiblemente No lo sé seguro Pero posiblemente Os haga un mini vídeo Pequeñito Y lo pondré En Instagram Para que veáis Cómo funciona Por si tenéis Alguna Ese problema Con vuestros mayores En casa Oye Yo estoy encantada Y el servicio Ha sido buenísimo Bueno Pues ya está Pues dicho eso Ah También Contaros Habéis visto Por Instagram Que ayer domingo Me quedé sin luz A las ocho y media Más o menos De la tarde Me quedé sin luz Y bueno Después de mirar Si mis vecinos Tenían luz Que tenían Pues estuve llamando A la compañía De la luz Me mandaron un técnico Que vino A la una De la madrugada Porque el muchacho Me llamó Y me dijo Mire yo estoy En este momento En Getafe Pero primero Tengo que ir Hacer un aviso A Aranjuez Y después Iré para su casa Por lo tanto Voy a tardar mucho En llegar Pues bueno Que vamos a hacer Pues a la una De la una y cuarto Llego a mi casa Y nada Y que había pasado Que se había quemado Un cable En el contador Que hay Fuera O sea en el contador Que está En la calle Entonces pues bueno Tuvo que cambiar El cable O lo que sea Y como a las dos De la mañana Ya Pudo arreglarlo Y ya teníamos luz Menos mal amores Porque no os podéis imaginar El frío Porque yo aquí en casa Tengo más o menos Todo va con luz Y madre mía Se te va la luz Se te va todo O sea Todo Menos mal que la chimenea Aunque no tenga el ventilador Para echar el calor para afuera Pero bueno Tiene ese Ese calorcito Y bueno Si no Es que De verdad Así estoy Tiesa como la mojama Desde ayer Bueno amores Ahora sí Ahora sí Vamos a productos Terminados Como los tengo Hace ya Tanto tiempo Amores Porque aquí hay productos Que llevan meses Meses Pues algunos Se me habrán olvidado Ya sabéis Como soy Uy Sí Vamos a poner un poco mejor Que si no Peque que tengo chepa Sí Bueno Pues vamos a empezar De lo que me acuerde bien Y de lo que no me acuerde Pues bueno Pues bien también Bueno Lo primero que me sale Por aquí Es de Mercadona Qué precios Esta Mercadona Madre mía Cómo se están subiendo A las parras Ya no es subida Normal Es ya subida A la parra Bueno Pues compré Hace ya tiempo Este Bacalao dorado Que es congelado Que me dijo un amigo Pruébalo Pruébalo A ver amores Esto bacalao dorado No es O sea Esto bacalao dorado Portugués No es Para nada Está bueno Está comestible Pero bacalao dorado Pero bacalao dorado No es Por lo tanto ¿Qué queréis que os diga? Yo no lo volvería a comprar Porque esto Te sale Pues eso Una papa De patata O un huevo Que tienes que ponerle tú Los huevos O sea Esto Tú tienes que añadirle huevos Pero esto no es bacalao dorado A lo que es bacalao dorado Portugués No es Bueno Pues yo Desde luego No está malo O sea Está comestible Pero Yo no lo volveré a comprar Venga Más cosas Té He terminado té Que me regaló mi amiga Virginia El E-Grey Y sí Está muy bueno A mí me gusta mucho Este negro Y a mí me encanta Entonces Este por supuesto Sí Además es una marca Que yo compro también habitualmente Me gusta mucho Por supuesto Sí Este es un sí El otro era uno Este es un sí Vale Gelatina nueva De esta de Mercadona De Maracuya Bueno A mí las gelatinas de Mercadona No me gustan Me parece que están insípidas Completamente Completamente insípidas Pero dentro de que están Muy insípidas Es la mejor Para mi opinión Es la más sabrosita De las que tienen La más sabrosita La volveré a comprar Pues a lo mejor sí Por Oliver Porque a él le ha gustado el sabor Pero es que son muy insípidas Amores Es que Es que no saben a nada Pero bueno De todas Es la más sabrosita Vamos a dejarla En ni fu ni fa Bueno Unas cosas De estas navidades Tengo aquí Tengo aquí Estos bocaditos De queso Con mermelada De papaya Esto está buenísimo Buenísimo Me han encantado A mí me gusta mucho El queso Y están con Como rebozaditos Digamos así En unos cuadraditos Muy chiquititos De papaya Que le da un dulzor Exquisitos Buenísimos A mí me han encantado Y por supuesto Que esto Sí que lo volvería a comprar De mercadona También de mercadona Este rulito De piña y almendra Bueno Pues No está malo O sea Está bueno Se deja comer A mí Con la almendra Es que a mí Todo lo que sea Así frutos secos No me No me va mucho Pero bueno Sí Está bueno El quesito con piña Está riquísimo Entonces pues sí Lo volvería a comprar A ver Esto qué es Ah bueno Esto es de mercadona Unos Galletitas de perro De Con forma de salmoncito Mis perros Les encantan Entonces pues sí Ya sabéis que yo De vez en cuando Pues les traigo premios Porque también se lo merecen Pobrecitos Sí Volvería a comprar De mercadona Vale De congelados Donadona Almejas Que también Las sacamos En navidad Traen entre 40 y 60 Piezas Almejas del pacífico Muy ricas Muy buenas Y muy ricas Ya las había pedido Más veces Muy buenas Sí que las volvería a comprar Sin problema Además Muy muy bien De precio Y tranquilo A ver También de mis perritos El Dentalife Para limpiarse Los dientes Y también les gusta mucho Lo que pasa Que yo a mis perros Les dura A ver Es de este tamaño Más o menos Pues les dura Minuto y medio O sea No sé yo En minuto y medio El tiempo que les da A limpiarse los dientes Con esto Pero vamos Se lo comen Ya está Vale Pues sí Lo volveré a comprar Más cosas A ver Me voy a bajar La bolsa Para acá Que aquí hay Mucha tela Vale A ver También de las navidades También de mercadona Delicias de queso Que tenía A ver Con pimiento asado Con Crocanti Y chocolate Y recubiertos de piña Pues bueno Están también Bastante ricos Prefiero los de maracuyá O sea Esos son Maracuyá O papaya Papaya Bueno Son más ricos Pero vamos Sí, sí Está bien Está bueno Vale También lo compré Para navidades Esta crema nueva También de mercadona Con queso crema Con queso crema Brie Y trufa Muy rico A mí es que me gusta mucho Y eso que la trufa No me va mucho Pero estaba muy bueno Me gustó mucho Sí que lo volvería a comprar Oye Un poco ligera Porque es que si no Bueno También los compré Para navidades También de mercadona Los caprichos De queso Con membrillo Pues también Están muy ricos Amores También están Muy buenos Me sigo quedando Con los otros Con los de La papaya O el maracuyá Me sigo quedando Con esos Pero también Están buenos Vale Esta Es una mozzarella Que compré El otro día En Supeco Os la enseñé En los productos Que estaban A menos de un euro En ese vídeo Y Muy rica Amores Me ha gustado mucho Estaba muy bien Para el precio que tenía Estaba estupenda Por lo tanto Si la vuelvo a ver A este precio La volveré a comprar Que con un tomatito Y eso Riquísima Bueno Más cosas Esto que es Ah Los yogures Que también Os enseñé En el vídeo De productos De menos de un euro Que también compré En Supeco Bueno A mí es que Los yogures De sabores No me gustan Entonces yo no los he probado Pero bueno Pues eso Ni fu ni fa Nadie me ha dicho nada Por lo tanto Nadie me ha dicho Que ricos Ni tampoco Me han dicho Que malos Por lo tanto Lo dejamos En mi fu ni fa Pero a este precio Pues sí Si lo viera otra vez Lo compraría Claro que sí Vale Esto que es Ah Estos son También lo compré En Supeco También lo tenéis En el vídeo De los productos De menos de un euro Y son unos Como unos panecitos De leche Que venían Con una chocolatina Que se los compré A Oliver Y sí A él le han encantado Por lo tanto Digo lo mismo Si los vuelvo a ver A este precio Sí que los compraría A él ha hecho Mucha ilusión Eso de que la chocolatina Viniera por fuera Vale Una cosa que no Que no volveré a comprar De Mercadona Es una pizza Se llama Melanzane De Ricota Y Berenjena Bueno Pues a mí Particularmente No está mala No puedo decir Que esté mala No para nada Pero a mí No me ha gustado Demasiado O sea Se ha quedado Muy dura O sea Es muy fina Muy fina La masa A mí Tan fina No me gusta Y a mí Particularmente Es que no O sea No es un producto Que yo diga Merece la pena Repetirlo Mi gusto personal Entonces yo Desde luego No la volveré A comprar Vale Galletas Marbu dorada Que también Uy aquí Que también Os enseñé En el vídeo De los productos De menos de un euro Marbu dorada Buenísimas Y también Digo lo mismo Para lo que me han costado Desde luego Si las vuelvo a ver A ese precio Por supuesto Que las compro Las compré En su peco Vale Otro producto Que compré En su peco También de menos De un euro Fue este paté De pollo De casatarra De ellas Me ha gustado Muchísimo Muy rico Muy rico A ver Que gusto Por Dios En una tostadita Riquísimo De verdad Yo desde luego Si lo vuelvo a ver A este precio Lo volvería a comprar Seguro Bueno Otro té De los que me regaló Mi amiga Virginia Y bueno Pues también deciros Lo mismo Está bueno Está bueno No es un té Que yo Conociera No Yo no lo había tomado Nunca Pero bueno Si está bueno Si lo volvería a comprar Sin ningún problema Pero bueno No lo compré yo Me lo regaló Mi amiga Virginia A ver Vamos a subir cosas De congelados Don a dona Anillas A la romana Bueno Pues No están malas Están buenas Pero yo Desde luego Me quedo con Con las tiras De pota empanada Desde luego No tiene nada que ver Mucho más ricas Mis tiras O sea Buenísimas La vamos a dar Un 7 Esto que es Esto que es Ah Bien A ver Otro producto Que compré En su peco De los de Menos de un euro Fueron estos churros Que venían 500 gramos De la casa Fríoro Y bueno Y bueno El otro día Los hizo mi marido Para merendar A ver No nos salieron Demasiado bien Porque no nos salieron Muy dorados Se nos quedaron Un poco blanquitos Pero no se rompieron No se rompieron Que el problema El churros Que enseguida Se rompe Y Para lo que me costaron Que creo que fueron Si no me equivoco Fueron 70 céntimos Estaban muy bien Por lo tanto Yo si lo vuelvo A ver a ese precio Si que los compro En su peco Vale Estas las compré El otro día Nueva Os puse una foto En Instagram Unas patatas nuevas Que habían traído A mi mercadona Aunque yo ya las había visto Que alguna de mis compañeras En Youtube Ya las habían sacado Ya las han En sus mercadonas Ya las tenían Y el mío ha tardado En traerlas un montón Bueno pues están Buenas Bastante buenas Me han gustado mucho Pero eso si En esta bolsa Viene Esto de patatas 130 gramos O sea Punto Así Poquísimas Mucha bolsa Para nada Pero bueno Que si que están buenas Y que merece la pena Que las probéis Más cosas Esto que es Ah Esto es de mercadona También El yogur griego Con maracuyá Bueno pues A mi si me ha gustado A mi si me ha gustado Está bueno A Oliver también le han gustado Si Lo volvería a comprar De mercadona De mercadona Estos nuggets De pollo Están muy buenos Y yo los compro Bastantes veces Que de cosas Tengo Amores De mercadona También Unas sardinillas Al aceite de oliva Que trae dos latitas Y A ver A mi las sardinas No me gustan No me gustan Nada Pero bueno A mi marido Si le han gustado Y Ya no las tiene Mi mercadona En este momento No las tiene No sé por qué Misterios de mercadona Que ya sabéis Que de vez en cuando Retira cosas Y no aparecen más Vale Esto que es A ver Esto me los trajo Mi nuera Que salió Uno de los días Que estuvo aquí En navidad He salido a dar un paseo Y las compró Bueno Este paquetín Pequeñito Que veis aquí De estas galletitas Que se llaman Lotus Visco Que le costaron Un euro Como podéis ver aquí Creo Creo Que las compró En Carrefour Creo Pues están buenísimas Amores Me han gustado Mucho Y he visto Que en mi mercadona Las hay Nunca me había fijado Oye Nunca Pero lo que no me he fijado Ha sido el precio Voy a ver El próximo día que vaya A ver Muy ricas Eso sí Son dos galletitas Pequeñitas De estas Que para tomarte un café Y para quitarte Ese gusanillo Pero están muy Muy ricas Vale Esto también Lo compramos Un poco antes de navidad Uy aquí hay otra cosa pegada Un poco antes de navidad Que lo compró Mi marido Como capricho Son unos Chocolatitos Unas Como veis Hay unas chocolatinas De Cadbury Y De Mercadona Están muy buenas Muy ricas Pero esto es una cosa Pues muy peligrosa No se puede comprar Así muy frecuentemente Porque es que esto Está muy bueno Y te lo zampas Y no puede ser Entonces pues Sí Muy ricas Pero no las compréis Porque vais a engordar Porque están muy buenas Vale Otra cosita A ver De Mercadona también Este queso azul Queso azul Que yo lo compro De vez en cuando También El queso azul A mí es el que menos me gusta A la hora de comerlo Pero Sí queda muy bueno En una salsita Y en unos espaguetis Por ejemplo Sale muy rico Por lo tanto Sí Este sí que lo volveré a comprar Vale Y también de Mercadona Esta crema de queso suave A mí me ha gustado mucho Y tengo otra ya en el frigorífico A mí particularmente Me gusta mucho Esto que es Ah De De su peco Bueno También en el vídeo De los productos De menos de un euro Compré estas natillas De turrón De esta casa De calice A ver A mí no me gustan Porque yo Todo lo que sean así Postres ya Hechos O sea Natillas Arroz con leche Y todo eso No me No me van Yo los compro De vez en cuando Pues No compro muchos Pero bueno De vez en cuando Sí que compro Pues para Oliver O para mi madre O algo de eso Yo por ejemplo Hoy he hecho natillas Pero las he hecho caseras Entonces a mí Estas cosas No me van mucho Pero bueno En casa Si les ha gustado Compré Cuatro Y A Oliver Le han gustado A mi hija Le han gustado A mi marido Le han gustado Pues bueno Ya está Dicho También de mercadona También de mercadona También de mercadona Estos crackers Integrales Están muy ricos A mí me gustan mucho Me gustan más Los que no son integrales Porque estos saben Un poco más Al piste Pero vamos Que están muy buenos Y esto Con el paté Que os he dicho Antes del pollo De casa tarradellas Así un poquito Por encima Riquísimos Bueno Pues estos Sí que los compro También habitualmente O los normales O estos De mercadona Es que tanta cosa ¿No ves? Bueno Vamos a ver De congelados Donadona Filetes de mendo Muy ricos Muy buenos Y me gustan mucho Producto para mí Con un 8 Fácil De mercadona Estas chocolatinitas De chocolate con leche Suizo Sin gluten Están muy Muy ricas Y me gusta Tener siempre en casa Algunas Son unas Muy chiquititas Son una cosita así Muy chiquititas Yo compro De vez en cuando Pues estas chocolatinitas Alguna chucha Alguna cosa así Moneditas de estas De chocolate Y las meto En uno de los tuppers Que tengo Y las dejo ahí Pues de vez en cuando Pues si alguien Quiere una O para Oliver O si viene algún niño A casa O algo por el estilo Entonces esto Esto sí que me gusta Tener un paquetito De estos Que son baratitos Y están muy bien Me está dando la vida Esto Porque no os podéis imaginar El dolor de manos Que tengo Del frío que hace Vamos Que en cuanto se vaya Ya las tres gotas De sol Que quedan Sale el Yeti Seguro 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 Estoy convencida Vale De navidad También Tenemos aquí Estos Este chocolate Se llama Choco disquitos De Mercadona Que tiene pues Como si fueran Pues unos Semanens O algo así Dentro Muy rico Amores Buenísimo 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 Creo que todavía Queda una tableta Y media Aquí en casa Muy rico Si que os lo recomiendo Lo que no sé Si solo lo tendrán En navidad Eso ya no lo sé O si con producto Que ha tenido mucho Boom Lo van a dejar No lo sé Bueno Aquí tenemos Un paquetito También de Mercadona De nueces Al natural Muy ricas A mi me gustan mucho Muy muy buenas Y peladitas Peladitas Vale Aquí Congelados Donadona Carne de mejillón Pues está muy bien Amores Muy bien También me gusta Tener en casa Un paquete Porque Salen muy bien De tamaño Vienen muy limpios Vienen sin cáscara Y para hacer un arroz Para hacer unos espaguetis A la marinera Algo de eso Muy buenos A mi me gustan mucho También les voy a dar un 8 No diréis que no tengo cosas ¿Esto qué es? Ah Esto También es de la navidad Venía en la cesta de navidad De mi marido Una torta de chocolate crujiente De la viuda Muy rica Muy buena Y eso es de la cesta de navidad De mi marido Vale De mercadona Se llaman Tequeños Cuando los compré Era en novedad Los tengo desde antes De la navidad Y A ver Es como si fuera A ver cómo os explico Como si fuera Una masita Una masa Pues Es que no sé De qué Será como No sé Una masa No veo aquí de qué Bueno Una masita Y está Relleno Por dentro De queso Muy ricos Están muy buenos Pero son muy caros Muy caros Pero están muy ricos ¿Los volvería a comprar? Sí Lo que pasa Que me parece Que son excesivamente caros Bueno Pero ahora Mercadona Decidme lo que no está caro Porque Vaya tela Vaya tela Vaya tela Del telón Vale Otro producto De congelados Dona Dona Mini Crocretas De jamón De jamón Vale Pues están muy ricas Son chiquititas Son mini Y están muy buenas A Oliver No le van mucho Las crocretas Pero estas Como son chiquititas Medio se las come Pero vamos Sí Están muy buenas Están Además Están muy bien De precio De Mercadona Que por cierto Esta vez cuando he ido No lo he visto No sé si es que lo habrán retirado Y yo ya Es que Me está volviendo loca Mercadona Bueno Estos bizcochos O galleta bizcocho De huevo Y leche Son una Delicia Amores O sea Producto para mí Producto 10 De Mercadona Riquísimas 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 Además Tienen un sabor Como Como antiguo Como digo yo Me recuerda A alguna galleta De mi niñez Que no se identificara En este momento Pero están Súper Súper Buenas Si las veis Os las recomiendo Esto pues También de las navidades Los bombones Con licor De Mercadona A mí me encantan A mí mis bombones Favoritos Son el marrón glacé Y los bombones De licor Bueno Y unos que había Cuando yo era niña Que ya no he vuelto a ver Que eran así Chiquininos Con papel de colorines Y por dentro Estaban rellenos Como de una cremita De sabores Buenísimos Pero yo no los he vuelto a ver Bueno Pues que los bombones De licor Son mis favoritos Y el marrón glacé Vale Aquí Paté De morcilla Con piñones De la chinata Ahí lo veis Vale De la chinata Bueno Mi prima Tiene una tienda Besitos Besitos amor Que sí que me ves Mi prima Tiene una tienda De la chinata Fuimos a visitarla Antes De la navidad Vamos Antes Antes Pues sería Como mucho Primero de octubre Como mucho Y fuimos a visitarla Y compramos Unas cuantas cosas Y entre las cosas Que compramos Pues fue Este paté Muy rico Amor Es riquísimo Merece la pena Y no está mal de precio Merece la pena Muy bueno Y también Compramos este Que también es de la chinata Como podéis ver ahí Que tiene unas cosas Maravillosas La chinata Tiene unas cosas Este es de faisán Con trufa Riquísimo 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 Muy bueno No sé si quedará alguno más Porque compré dos o tres más Pero No sé si los han guardado O si no se han dado cuenta De guardarlos No No se han dado cuenta Bueno Que si tenéis una tienda De la chinata Pasaros Daros una vuelta En Alcada de Henares Tenéis una Amores Daros una vuelta Porque tiene productos Que merecen la pena Súper buenos Bueno Otro producto De Mercadona Quesito de Villalón Está muy rico A mí el queso de Villalón Me encanta Está muy rico Está muy bueno Pero muy pequeño Muy pequeño Muy pequeño No me da para nada No me da para nada Y está carito Carito Porque en su peco Sabéis que yo traía Queso fresco así Grande Pero es que ahora Como no está mi hijo Pues me da cosa De que se me estropee No sé No sé Esto de dónde es Esto creo que es De De congelados Donadona Creo Creo Bueno Son gambas Medianas Peladas Crudas Y traen 70 y 90 unidades Están muy buenas Y esto sí Esto es de Donadona Muy buenas Llevan quedando Menos cosas Amores Vale De Mercadona Este Esta cuña De queso tierno Que han Cambiado los Envoltorios Los envases Y bueno Yo Particularmente Creo que no es el mismo queso Que había antes Creo Me ha parecido Que es Que está un poquito Más salado Este Pero claro También puede ser La pieza Que haya salido Un poquito Más salada Puede ser Pero vamos A mí me gusta Yo sí que lo volveré A comprar Porque a mí me gusta Vale De Mercadona También Esta es María Choco Son como las galletas María Pero de chocolate Están muy ricas Amores Muy buenas Buenísimas Ya sabéis Que os hice Un bizcocho Con estas galletas Y coca cola Y os aseguro Que sale bueno Bueno Que están muy buenas Y que sí Que las volveré a comprar Que también son un poquito caras Pero vamos Las volveré a comprar Quiero haceros un vídeo De productos También de menos De De un euro De Mercadona A ver que soy capaz De comprar Porque Vaya precio Bueno Mercadona también No sé si las siguen teniendo No me he vuelto a fijar Samosas de carne Seis unidades Congelen Productos congelados Y bueno Amores A mí no me gustó mucho Están Como muy especiadas Entonces a mí No me No me ha hecho Mucho utilín Yo no creo Que las volviera a comprar No creo A mí particularmente También de las navidades Estos bombones Que se llaman Postres De la marca Senza De Mercadona 30 unidades Y bueno Sí Están muy buenos A ver Para mi gusto Un poquito Empalagosos Para mi gusto El que más me gustaba Yo creo que era El de El de tiramisú Creo que era Los demás Están como muy dulzones Desde luego Compré una bolsita Y no No es una cosa Que yo volvería a comprar Aunque me encanta El chocolate Y los bombones Pero es que Los sentí como Demasiado dulces Te quedas Demasiado En parada Vale De De Mercadona También Estas Digestive Chocolate Que están Muy ricas Muy Muy ricas La galleta Digestive Digestive Os lo he explicado Varias veces Es como una marca Como María No quiero decir Que sean digestivas Se llama así Pero no quiero decir Que sean digestivas Ni que engorden menos Ni nada por el estilo Lo que sí son Es más saciantes Tú comes una galleta De estas Y es como si Te hubieras comido Pues tres o cuatro De las otras Porque son más saciantes Pero vamos Que están muy ricas Sí que las volveré a comprar Vale También de Mercadona Estas tartaletas De fresa Que también compré Como novedad Y sí Están buenas Pero vamos Que queréis que os diga Pues ni fun y fan Buenas Vale Y ya Por último Dos Salchichones De la empresa Emilio Sánchez Que sabéis Que tuve una colaboración Con ellos Fantástica Os he dicho Salchichones No cariños Fuet Este era el fuet De las finas hierbas Muy rico Muy rico Aunque quizás De todos Sea el que a mí Menos me ha gustado A mí particularmente Pero muy Muy bueno Vamos Los fuets Que vinieron Eran todos Extraordinarios Bueno el fuet El jamón El queso El queso Bueno Privilegio Y este fuet Extra con pimienta También de la casa Emilio Sánchez También delicioso Todavía tienen un olor Exquisito Bueno Hay un producto Que veo Que no me han guardado Que no me lo han guardado Pero que sí Quería hablaros de él Porque es de congelados Dona Dona Y deciros que Este año No me ha gustado El año pasado Me encantó Y este año No me ha gustado Que han sido Las navajas También las tomamos En navidad Y este año No me han gustado Porque estaban Súper Súper Rotas O sea Lo que es La cáscara Súper rota Con lo cual Que pasa Que la cáscara De la navaja Es muy fina Muy fina Y es que Se te clavaba O sea Cuando te las ibas a comer Es que por mucho Que quitaras la cáscara Siempre quedaba Alguna chispita Y se te clavaba O sea No me ha gustado Porque venía Súper rota Y eso Cuando hable con Dona Dona Que todavía No he hablado Tengo que comunicárselo Porque eso es un golpe Seguramente Que se llevó el paquete Muy buenas de sabor O sea Muy buenas de frescura De sabor O sea Fenomenal Pero la cáscara Venía destrozada O sea Destrozada Pues bueno Este año Este año A las navajas Le doy un cero Yo sabéis Que las cosas Las digo Como son Pues nada Amores Hasta aquí El vídeo de hoy Hasta aquí Productos terminados Que mi hija Se va a volver loca Cuando le diga Que ya he quitado La bolsa Que no me dejaba Ya ni cerrar la puerta Y Seguiremos acumulando Productitos Para enseñaros En el próximo vídeo Besitos amores Chao ¡Vamos!